Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Vamos a darle a iniciar antes de que empiece la cuenta atrás Porque hemos estado un buen rato esperando con lo levitas, con personas Pero estamos todos, un nuevo día, una nueva partida Que Dios nos ampare Vamos a ver qué es lo que pasa Vale, soy tripulante Andaban diciendo que me iba a tocar a mí y ciertas cosas ¡Ay! ¡Alertadora! Bueno, voy a sobrevivir, ¿no? Hoy se va a acabar la racha esta de que cada vez que me toca ser alertadora sobrevivo ¡No me matas Miguel, que te estoy vigilando! Por favor, ¿eh? A ver No, por aquí nada Miguel, Nancy, Lizzie, andamos por aquí Vale, tengo la esta ¿Quién viene? Aparte Lizzie Aitor Lizzie Aitor ¡Ay, yo! Lizzie Aitor, Ayo, por favor, no me matéis Es lo único que pido Este era Ayo, ¿verdad? ¿Y este quién? ¡Ay, no lo sé! ¡Ay! ¡Un cuerpo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Habíamos más! ¡Habíamos varios! Ayo, Ayo, Aikito Adri, Ayo, 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 Ayo y Nancy Un poco Un poco ¡Ay! Un poco separado de la hoguera Casi en la puerta de gasolina O sea, a mí no me ha dado tiempo de investigar demasiado Sí, pero Miguel y Marlon Se cambiaron Se cambiaron las skins No puedo hacer nada por las comunicaciones Ya, si están quitadas Pues no se puede salvar No te preocupes Igual me voy a poner a pescar Ya que no puedo hacer nada por aquí Y a ver qué tal A ver si encuentro los pecesitos Ay, esta tarea me resulta tan lenta Porque hay que esperar el pez Sale de una esquina Y hay que esperar a que llegue hasta el otro lado Para pescarlo Y luego hay que cocinarlos De un lado Esperar no sé cuántos segundos Y cocinarlos desde el otro O sea, un desastre Aún así De momento nadie ha hecho nada ¿Tú quién eres? Ah, bueno, justo Bueno, encontraron mi cuerpo ¡Uh! Qué liada más grande Bueno, ya vieron que Miguel no era Así que Marlon estaría libre de culpas De la partida anterior Veamos si consiguen hacer algo Porque hacen una doble más y morimos ¿Dónde estabais cada uno? Pff, yo Mi cuerpo fue hace tanto rato Que eso no importa ya La verdad En cocina Pues mira, estaba por meter La rentija de cocina Así que dice la verdad Aitor, Marlon o Adri Yo estaba con Lizzie y Ayo No tiene nada que ver Literalmente Ayo quizás a mí me Mató Adri Otra vez Por segundo día consecutivo Quiere estar en telescopio Tres muertos Tres muertos Es mucho tiempo Adri y Aitor Aitor no tengo idea Adri en principio Sí Bueno, en principio Y en final A no ser que siempre Se haga pasar por la misma Personal Cambiaformas Porque me mató Adri Y ahora acabo de ver A un Adri justo Yendo a por la rendija Ay, no Ah, bueno Estaba muerto Qué susto ¿Y si sois tú y Nancy? No, no, no Ese es típico comentario De impostor Entonces lo mataron Por allá Por Dios Cárguense a Adri Lo pido Por favor Por descarte Es que no sé Que descarte Están haciendo Porque no me estoy Enterando De demasiado Pero ese comentario De ¿Y si sois tú y este? Típico comentario de impostor No te lo puedo creer Que hacen doble Y morimos, gente Y yo tengo una tarea Larga que hacer Todavía Qué desastre Bueno, a ver Igualmente Voy a intentar Uy Siempre me pasa lo mismo Bueno, a ver Quiero saber quién es Antes que nada Impostor Si lo tenía claro Y Marlon Es el otro Entonces lo es Ay, Miguel Qué más suerte Que Marlon Podrían descartarlo ¿Eh? Pero bueno Lo de Adri Lo tienen un poco más ahí Pero creo que va a terminar La partida Antes de lo esperado No sé Me da como esa sensación Igual voy a intentar Darle la vuelta A mis pescaditos Ay, ay Yo dime que no Ay, bueno Yo ya no sé Quién está vivo Y quién está muerto Pero me estoy preocupando Bastante de la situación Van a matar Nada No había nada Que hacer Qué mala pata Qué mala suerte Hemos tenido desconexiones Por lo menos Una ha sido un fantasma Así que no interfiere La otra no estoy segura Pero Todo mal Pero bueno Vamos a hacer un nuevo intento Porque esto siento Que ha sido demasiado rápido Necesito venganza Por Dios Que me toque Necesito matar a Adri De alguna de las maneras O sea, es que lo voy a perseguir Lío No sé por qué No sé por qué No sé por qué me choco Con todo Vale Ay, no otra vez A pescar Lo odio Marron se va por la derecha ¿Por qué dos veces seguidas Me tiene que tocar La misma tarea esta? De verdad que no lo entiendo Así no puedo ver Para dónde va la gente Qué es lo que hacen Y toda la cosa Si va, se nos ha ido Alguien y no sé Quién ha sido Pero bueno Intuyo que a alguien De los que se les fue antes No lo tengo claro La verdad Pero bueno Vamos a ver si esta vez Son un poquito más lentos Con suerte Vamos a venir aquí Vamos a poner en la parrilla Los pescadillos Y a ver Por aquí tengo alguna otra Y ahora vendré Para poder avanzar un poco Porque si tengo que estar ahí Diez segundos Y no sé qué Siento que estoy como que muy lenta Vale No veo a nadie Por el camino Por aquí por lo menos No se están cargando a nadie Eso es importante Esto por aquí Y solo me quedaría este hueco Ah Se fue Miguel Estaba diciendo Que se le había quedado Congelado todo Qué mala pata ¿Quién hay por aquí? Pues no sé Aitor Hola, ¿qué tal? No sé si eres sospechoso De algo Pero bueno Me quedo con tu nombre Que lo sepas Probablemente en dos segundos Se me olvide Pero no pasa nada Vale Hacemos esto Y ya la siguiente La tengo un poquito lejos Bueno, quizás no tanto A ver Por aquí hay algún cuerpo Es que me extraña Que de momento No hayan reportado Nada todavía Sinceramente Es muy extraño Pero bueno Ahí está Yo esta tarea Ya la he hecho Afortunadamente Sé donde tengo una Así que no tendría Que arreglar comunicaciones Para ir a ella directamente Que susto Dios mío ¿Cuántos? Ah, solo uno Pues que poco La verdad Pensaba que serían más Y bueno Con la ida de Miquel Es como si hubiese sido una doble Pero con tanto tiempo Que pasó ¿Qué miedo me das? Dice A ver ¿Dónde estaba el cuerpo? Es lo primero En comunicaciones de arriba Solo me he topado con Aitor Y ahora acababa de ver a alguien Pero en toda la partida He estado bastante sola Entonces ¿Para qué me sigues Si me tienes miedo? Es un buen punto, ¿no? Acabo de cruzarme con Aitor En una seta de abajo Yo estaba en reactor Venía de Portón de Lab Que me vio Cristal Bueno Te vi hace cuatro horas También te digo Me dio tiempo De hacer la tarea De los pescados enteras Prácticamente Pero sí O sea Verlo lo vi Pero hace un montón Y todavía se iba Por la parte de abajo Según Marlon Y en lugar de decir Acabo de cruzarme con Aitor O sea Aitor no dijo Que se acaba de cruzar con Marlon Sino que me dijo a mí Me resulta Rara Una cosa Que Aitor Diga Que me vio Cuando hace Un montón Y según Marlon Ellos Acaban de verse O sea Es como que Es como extraña La situación Ahora responde ¿Qué cosa? Yo tenía que responder A algo Alguien también Vio sufrir ¿Cómo? No estoy entendiendo No sé si yo tenía que responder A alguien O otra persona Pero me resulta raro Simplemente O sea No digo que sea Culpable Aitor Pero sí que es verdad Que me resulta extraño Que justamente Me venga a decir Que a mí me vio Por la parte de abajo Cuando pasó Un montón De rato Y Marlon Que acaba de decir Justamente Que acababa de ver Aitor Que Aitor No nombre Eso en concreto Sino lo mío Simplemente es raro Lo siento Adria Adria Aléjate No te quiero cerca Te lo aviso Vale Nancy Por aquí Tengo una tarea Por este lugar Yo quisiera saber A quien acabo de ver aquí A Adria Uy Adria Otra vez No sé yo ¿Eh? Ay Ostras Que no consigo ponerlo Aquí ¿Pero qué hace? No sé Si me lo preguntas La verdad No sé Lo voy a dejar ahí Pero espérate ¿Dónde está Adri? Está haciendo cosas Muy raras Lizy se va para arriba Y yo me vengo aquí No sé si Adri Cree que lo quiero matar Por lo de antes O no sé Si está intentando Evitar Matarme a mí Porque me dijo Que ya no me mataría más La verdad No tengo ni idea De qué intenta O qué hace Pero es raro Ay Voy a acariciar A mi mascota Ay No me deja Así Ay Estaba acariciando A la mascota No me maten Por favor No hagan doble No sé quiénes estábamos ahí La verdad Ay Ostras Pues es raro Porque estaba Por la parte de abajo Ahora responde He visto a un editor En hoguera Yo también Y estaba conmigo Raro que sí Siento que se están escudando Entre ellos Estamos en el telescopio Sí que es verdad Pero Yo también estaba Aitor estaba En telescopio Y Lizzy también Aitor Marlon Lizzy y yo Quedan Ayo Nancy Y Aikito Cristal Estaba acariciando A su dicha Sí Por una vez Me pusieron uno Y quería Aprovechar Cristal Estaba acariciando Llegaste después ¿Dónde murió? Por la hoguera Quedan Quedan Nancy Ayo Y Aikito La zona Lizzy Para que viene A cámara Aitor estaba en telescopio Cuando llegamos Con Marlon Llegaron juntos Yo estaba en com Sí, cada uno puede decir Que estaba Donde quiera Pero Todo el rato Estuve solo Cualquiera de los tres Podría ser De momento Como van Lentitos Y no nos quedan Tantas tareas Yo voy a esquipear Pero Uy Los dos ¿A que son Ayo y Aikito? Por esos dos votos Siento que son Ayo y Aikito Porque yo nombré A tres personas Voy a intentar Hacer mi tarea De vigilancia Y si no pasa nada Intentaré ir a tocar El botón Para comentar Esto Me da que son Termino de Estar demasiado segura Vale Gracias A eso iba Por los votos Me da la sensación De que son Ayo y Aikito Porque Porque Nombré A tres personas Y Nancy Recibió Dos votos ¿Qué tipo de Cons Dices tú Nancy? Hay que pensar Un poco Ah bueno A lo mejor Marlon No sé Cometerán el peor error Si me votan No sé Qué decirte Voy a poner Típico Comentario De impostor Es lo que hay Lo confundí Con telescopio No se puede Descartar Toda la gente Porque solo Fue una muerte No literal Pero si estábamos Varios por una zona Totalmente Que no sé Si tantas Rendijas conectan Doble y morimos No No hay Thor No morimos Tienen que matar A tres Exactamente Es que si No sé Aitor y Marlon Me dan como que Muy mala espina Aunque parezca que No lo son Yo ando bien perdido En serio Disculpenme Si me quedo quieto De la nada Es que ando viendo El mapa Ya no entro en pánico Entonces Raro Raro Igual intenten Terminar las tareas Que les quedan Yo creo que No me quedo Ninguna Juraría Lo estuve Vigilando Aikito estaba Bastante quieto En almacén Lo estuve Vigilando Y siguen Esos dos votos A Nancy Es que no sé Si son de Ayo De Aikito O tipo de Marlon Y de Aitor Estoy como Confundida Al respecto A ver Marlon y Lizzie Se van para arriba Vale Lizzie Marlon Ay Marlon Ay 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 Ayo está Haciendo esta tarea Ay no Vi a Marlon Como volvió a bajar Tan rápido No 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 A ver No va a matar Porque sabe que estoy aquí Ay Ayo no tardaste demasiado En hacer la pregunta Se va para allá Vale Por aquí no queda nadie Entonces Ay Marlon Es que no quiero Que me mates Y al final Si Aikito Es uno Y Marlon Es que mira Como Marlon Era medio raro Lo de Marlon Ah No te lo puedo llegar A creer Vale Ahora si que si hacen doble Eh Mueren Es que hay Un fantasma Y hay Un cambiaformas Porque me mató El skin de Nancy Marlon ¿Dónde estaba? Estaba en telescopio Si a yo no es Y Nancy Solo queda Aiko Es Aiko Y Marlon Dijo que esto no es lo mío Ay Quito entonces Tienen que echar a uno Tienen que echar a uno Almacén con Ayo Explíquense Yo vi a Ayo Solo Vale Me he cruzado Con una Nancy Ostras Si que se pudo cruzar Con una Nancy Porque fue el Cambiaformas Perfectamente Pero Ahí están Las cosas raras Yo soy Inge Y lo dices ahora Ayo Madre mía Una tarea A ver si la puedo terminar Terminenla Quedan muy pocas tareas Te darán como cuatro Una cosa así Pero a ver si echan a Iquito O a Marlon Pero Es que están votando a Nancy Tío Se supone que yo hago TPE o qué Estaba con Ayo Yo no sé en realidad Si estaban juntos o no Y a Iquito No dice nada Voy a subir a Chris Por tirolina Nunca subí por tirolina En ningún momento Bueno ¡Ay no! ¿Quién? Este esquipeo Nos mató Esos dos botitos ahí Estaban bastante bien ¿Quién se desconectó? Buah Pues ya solo tienen que matar a uno Espérate Solo tienen que matar a uno Están todas las tareas Completadas Pero están las tareas Completadas Las tareas Están listas Solo tienen que matar a uno O sea Es perfecto hacer esto Pero es que están hechas Bueno Ganamos No sé cómo O sea Pasó algo muy raro Creo que se bugueó Porque Al marcharse a Ayo De repente Se completaron todas No sé Fue muy raro La verdad Fue muy extraña La situación Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Diqueame Y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!